¿Qué es Adderall? Adderall es una empresa que tiene más o menos 20 años, pequeñita, empezó en un sótano de la casa de mi padre. Adderall hasta el momento lo que ha hecho es crear identidad visual. Ahora lo que queremos es trabajar con nuestros clientes de una forma muchísimo más global desde el origen. El que nosotros hayamos adoptado la herramienta del árbol, podríamos haber adoptado otra, que hemos adoptado la herramienta del árbol, para reflexionar, para mirarnos por dentro. Lo hemos hecho nuestro y lo hemos aprovechado para refundar un poco y aprovechar la crisis esta que ha habido en medio. Tú en tu vida tienes una serie de experiencias, te ocurren una serie de cosas. Cualquier experiencia al final lo que acaba es impregnándose en uno mismo y dando forma a una serie de valores, de principios, a través de los cuales vemos y entendemos al mundo. Lo que nosotros proponemos con este modelo es una vinculación real y efectiva entre el emprendedor y la organización, de manera que se entienda, se perciba esa coherencia entre lo que se dice ser y lo que realmente se es. Todas dicen ser ecológicas, todas dicen ser socialmente justas. El emprendedor al que hemos dirigido ha de entender que la actividad que su empresa genera produce unos costes y unos beneficios, no solo en el plano de lo económico, sino que además en el terreno de lo social y en el terreno de lo medioambiental también genera unos costes y unos beneficios. Evidentemente una empresa se hace para ganar pasta, correcto, pero la única forma que el futuro creemos que va a alimentar esos proyectos o que los va a sostener es si se tiene en cuenta esta perspectiva también, la ecológica y la social. El éxito en una empresa lo ha determinado el tema económico. Si esa empresa facturaba mucho, si esa empresa facturaba poco, así conveníamos si era exitosa o no. No da igual si esa empresa emite gases a la atmósfera, si fabrica armas. Cada empresa es un mundo, entonces cada empresa habrá de decirse a sí mismo qué indicadores van a determinar si se es social o si se es respetuoso y justo con lo social, si se es respetuoso y justo con lo ecológico. La verdad, yo me imagino delante de un cliente, hablándole de lo social y lo ecológico, ¿cómo llegáis a ese punto? O sea, no es como meterse mucho dentro de la intimidad del cliente. La gente que está aquí, que a lo mejor tiene pequeñitas empresas, muchas veces o algunos años, más ahora, a lo mejor están funcionando simplemente por mantener los tres, cuatro puestos de trabajo que tengan. Nosotros no vamos a grandes corporaciones, como hemos dicho, nos dirigimos a pymes o micropymes. Entonces, yo creo que no es tan difícil hablar con ellos de esa perspectiva de la social. Yo sí que creo que hay ciertas cuestiones que hay que ir abordando, ya no por una cuestión de ser más o menos ético, sino por una cuestión de urgencia. Lo que queremos es, de alguna forma, hacer un poco de onda expansiva, que se vaya creyendo ese discurso, ¿vale? Y, sobre todo, en base a los valores que tiene que sustentar su identidad. Insisto, somos muy pesados en esto. Más allá de la identidad visual, del logotipo, el proyecto, la página web... No, primero tienes que reformular tus valores identitarios genéticos como marca, o como empresa, o como proyecto.